Espero que no se me haya quedado nada. Pues qué sorpresa, porque yo estaba convencido de que usted traía un gatito o un perro chihuahua. Qué cosas tan graciosas. Sí, soy abogado. Usted de verdad tiene un sentido del humor muy bueno. Es que como todas las solteronas andan de arriba para abajo con animalitos, ¿verdad? Pero yo no ando con ninguna mascota ni nada que se le parezca. Yo detesto a los animales. ¿Por qué estás tan callada, mamá? Porque me gusta observarlos, escucharlos, saber lo que piensan. Nosotros también queremos escucharte hablar y saber de ti. Por ejemplo, ¿por qué estás viviendo en la casa del vampiro Briñón? Es una historia larga. Cuando yo llegué al pueblo me encontré con él y me ofreció su casa muy amablemente. ¿De verdad es amable? Porque toda la gente dice que es peligroso y que sale todas las noches a chuparle la sangre a los borrachos. Ya les dije que eso es una mentira. Justino Briñón es un hombre normal como cualquiera de nosotros. Es un hombre con mucha humanidad. Es una persona transparente y sincera en la que se puede confiar plenamente. No, lo que dicen de él no tiene ningún sentido. ¿Por qué te quedaste con él, mamá? Porque me necesita, porque nos estamos ayudando mutuamente. Él está enfermo y necesita de mí. Para que lo ayude a administrar sus bienes y para que levante algunos negocios que él tiene. Te lo dije, cabeza de cholito, te lo dije. Y mi mamá también es importante. ¿Tú sabes muchas cosas, mamá? No. No, no crean que sea muchas cosas. ¿Dónde estuviste antes de llegar al pueblo, mamá? ¿Dónde estuviste? Hoy la veí más linda. Claro, también debe ser que estaba como que más arregladita. Pues claro, no se puede comparar a cómo estaba aquella noche toda angustiada después de haber corrido por el bosque. Pero Querubín no se puede negar que esa señora tiene sus encantos. Querubín, quiero hablar con usted. Ve a esta. ¿No se le ha dicho que no debe arrimar por aquí? Vine a hablar con Querubín, no con usted, señora. Ah, también a Altanera. Pues le voy a agradecer, señorita, que se retire. Porque no queremos problemas ni con usted ni con su papá, que es muy furioso. Alicia tuvo que viajar para ocuparse de un puesto que le ofrecieron. ¿Desde que se murió mi papá? Sí, señores, desde que murió su papá. Ella no tenía dinero para mantenerlos. Entonces nos pusimos de acuerdo para quedarnos con ustedes mientras ella trabajaba y podía regresar a buscarlos. Ya se lo hemos repetido infinidad de veces y no entiendo por qué siempre lo preguntan. Queríamos que mi mamá nos dijera. Toma, mamá. ¿Y eso? Es para ti. Ay, pero qué hermosa. Un beso, un beso, un beso. ¿De qué? Pues de mariposa. Ay, ¿cómo es ese? Sí, perdón. ¿Quién es esa mujer que está con Sebastián? Es la mamá de los gemelos. ¿Y qué tiene que ver Sebastián con ella? Pues que es su cuñada. Y está de visita y debe atenderla como es lo correcto. Así que, por favor, retírese. Si es que no quiere verme brava. La veo muy tensa. Y sé que se siente mal porque está conmigo. Pero descuide porque voy a dejarla sola con sus hijos el resto del día. Si acaso nos veremos a la hora del almuerzo, pero nada más. Sebastián. Le agradezco que me hubiera facilitado la manera de verlos. Yo sé que sin su ayuda esto no hubiera sido posible. No tiene que agradecer absolutamente nada porque lo hago por mis sobrinos. No por usted. Bueno, de cualquier manera también le reconozco que me haya ayudado a salir del paso hace un momento. No sé cómo hubiera respondido a sus preguntas. ¿Siente miedo de que ellos sepan que estuvo encerrada en la cárcel acusada por la muerte de mi hermano? Es inevitable que lo siente. Es una mancha que no sé cómo borrar. No la borrará nunca porque eso es imposible. Hasta el momento se lo hemos ocultado, pero vaya preparándose. Porque las lenguas del pueblo son muy largas. Y cualquier día se enterarán de la verdad. Por el bien de ellos y por el suyo, ojalá que cuando llegue ese momento puedan entenderla y perdonarla. Si es que se le puede entender y perdonar.